¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí tenemos... A la derecha están echando bala ya ¡Va una entrega de armamenta! ¡Emprega de armamenta aliada en Galito! ¡Ah, listo, rico! Delito va con la mierda ya ¡Suscríbete! 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 ¡Marica! ¡Fotas, marica! A la derecha, ¿no? A la derecha hay muchos que... Al lado de ese... Arriba del bote hay gente Ahí, ¿dónde están las municiones? ¡Ay, ay, hay gente! ¡Cayeron! ¡Mierda! ¡No es lo mejor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me ayudan! ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.